El estrecho de Gibraltar sigue siendo una de las rutas más peligrosas del mundo. Las apenas 7 millas que separan los dos continentes y mezclan el Atlántico y el Mediterráneo le ha costado la vida a más de 250 personas en el año 2016, pero en lo que va de 2017 ya son más de 25 las personas que han muerto o están desaparecidas. Vean esto. 14 kilómetros separan a Europa y África en el estrecho de Gibraltar. Una ruta para los migrantes que sortean las fronteras europeas. Larisa, Brenda, Dibril, Berlín, Tiar, hasta 25 nombres se suman ya a los muertos y desaparecidos en la ruta del estrecho de Gibraltar en 36 días. Samuel tenía 6 años cuando subió junto a su madre en una balsa de plástico. Huían del Congo pero naufragaron en el estrecho. Hoy sus restos residen en el pueblo andaluz de Barbate. Doy gracias al señor por darnos a Samuel. Fue él quien un día decidió darnos a Samuel y también decidió quitarnos a Samuel. Samuel viajaba con Veronique, su madre. Estaba enferma de un tumor que se trataba en el Congo, pero le rechazaron el visado para poder ir al médico en Europa. Solo le quedó la vía clandestina en la que perdió la vida. Las fronteras siguen matando y las muertes tienen responsables directos, aunque nadie se atreva a decirlo. Parece que las muertes en el Mediterráneo es fruto de un castigo divino y no es. Es fruto de unas políticas y la política que está haciendo Europa, la política asesina y criminal que está haciendo el gobierno, los gobiernos europeos y por lo tanto también el gobierno español, esas políticas es la que llevan a que esté minado el fondo del Mediterráneo, el fondo del estrecho de cadáveres de gente que su único delito es buscar una vida mejor. El flujo continúa. Miles de migrantes utilizan la ruta migratoria más peligrosa del mundo. En las costas españolas las muertes se han duplicado y a los cementerios siguen llegando cuerpos anónimos donde no llega la justicia. Ha habido un aumento exponencial del frontes, es decir, de los servicios policiales y militares para vigilar las fronteras y el resultado ha sido el que vemos, o sea, más vigilancia, más muertes, más vigilancia, más muertes. Mientras Europa cierra puertas, la migración en la ruta entre Marruecos y España ha crecido en un 40%. De los más de 3.000 migrantes que llegaron en 2015, la cifra en 2016 superó los 6.000. Las vidas se siguen debatiendo entre dos aguas. Sergio Rodrigo y Lucía Muñoz, Telesur, Andalucía.